Las operaciones finales consisten en que una vez hemos terminado la animación, hemos llevado a cabo todo el proceso de dibujo, de los keys, los breakdowns, los in-betweens, hemos hecho correcciones de timing y ajustado todo para hacer la captura final. Vamos a mejorar la imagen, vamos a hacerle algunas revisiones a la línea, algunas correcciones, para que nos resulte más fácil leer esa imagen, ese dibujo que hemos hecho en RAW. Es muy importante haber diligenciado el X-Sheet con mucho juicio, teniendo en cuenta en este caso las distintas capas que van a componer esta captura final de mi animación. Por una parte tengo una capa de background o de fondo que, como pueden ver, me expone aquí una línea que dice que ese background va desde el comienzo hasta el final de la toma. Por otra parte está la capa de animación donde está el personaje principal con sus respectivos hots que están indicados acá con líneas y con los números de dibujo que van a ser capturados con el sistema de captura. Sea este un escáner o sea este una cámara web o el teléfono móvil. Y una tercera capa que vemos acá que está como una columna de una hoja de cálculo encabezada por la letra O que significa orejas. En este caso se han integrado estas capas de orejas aparte de la capa del cuerpo del personaje y se va a hacer un montaje al final. Entonces dentro de esas operaciones finales, además de la revisión y el pulimiento de la línea, además de la captura final, tendremos el montaje de sonido, tendremos el montaje de las diferentes capas que van a componer nuestra animación. Y en un caso como este ejercicio que hemos hecho acá en estas demostraciones, el montaje de las partes que se pueden repetir a manera de bucle o de loop. En el caso de este personaje que termina saltando. Todo esto está consignado aquí en el X-Sheet. Luego entonces este X-Sheet nos va a servir para hacer el control de la captura. Y también nos va a ayudar o nos va a apoyar en el proceso de montaje final de la imagen con el sonido. Si aquí tuviésemos un diálogo también estaría consignado en esta columna del X-Sheet. Y de acuerdo a ese diálogo también podemos apoyarnos para que quede la imagen o para constituir la imagen audiovisual final en nuestro proceso de montaje. Eso es, ya tenemos las diferentes capas. Quiero mostrarles aquí cómo quedan o cómo son diferentes estas capas donde está el personaje completo en RAW. Y las capas en las que de pronto ya el personaje deja de moverse, queda en un hold y entonces aparecerán solamente las orejas. En un caso como este, fíjense, donde van a aparecer las orejas en una capa separada del personaje. Está en RAW, está dispuesto todo dibujado en una línea de lápiz negro y las orejas están en una línea de lápiz azul. Que fácilmente se pueda remover ahora en un software de montaje cuando haga esta operación final de montar la imagen. De ahí en adelante se van a ver solo las orejas, una capa con las orejas y en este caso con los pelitos que tiene Anita ahí saliendo de las gafas, de los anteojos. Y ahí estaría la animación de las orejitas hasta que llega a la siguiente capa, digamos a la siguiente imagen que está en otra capa de dibujo en la que ya tiene las orejas incluidas. Allí donde aparece con las orejas incluidas es donde podemos ver en el eggsheet que aparece una X. Entonces, aquí donde aparece Hots, por ejemplo, significa que la imagen tiene el personaje sin orejas. Y en la siguiente columna, como lo vemos de derecha a izquierda, aparecen los números de las capas de las orejas. Cuando el dibujo tiene orejas incluidas, como en este caso, en estos dos frames, 43 y 45, aparece al lado de una X. Que significa que ese layer de orejas no lleva orejas, no hay nada de información en ese layer. Significa que estos tres de acá sí tienen orejas, este de acá no tiene orejas. Y aquí en esto significa que este 47 no tiene orejas porque las orejas están en la capa de la izquierda. Eso es todo lo que tenemos que coordinar allí. Lo mismo dicen algunos frames con las expresiones faciales. Las incluí en esa misma capa de orejas para poder o no tener que redibujarlas en el frame. Aquí en el frame, como vemos, está sin ojos, sin orejas. Tiene el pelito aquí que lo dejamos quieto porque está en un Hots. Pero las orejas van a seguir con un follow through o un movimiento que representa una acción secundaria, un movimiento de inercia. Y aprovecho para poner allí bocas y ojos. Eso sucede en estos casos. Ahora vamos a ver el resultado final de eso. ¿Cómo se hace la captura en estos casos? En este caso yo simplemente utilizo distintas capas de software. Voy a abrir aquí una animación nueva. Animación. Listo. Y voy a crear, al igual que en mi Xsheet, voy a crear tres columnas diferentes. Esta de background, una de animación y otra capa auxiliar que tengo yo allí. Para el background, claro, efectivamente tuve que dibujar rápidamente aquí el background que me integra a esa puesta en escena. En este caso dice la escalera esta de la subida. Ella sale aquí de la cocina. Y aquí es donde se da cuenta que su esposo no viene con ella. Se decepciona, hace la rabieta, se golpea y luego sale aquí hacia el costado derecho. Entonces voy a representar esas tres capas que tendría yo aquí en mi Xsheet. La de background a la derecha. Y voy de derecha a izquierda, como les decía. Después vendrá la capa de animación. Y por último la capa auxiliar, o no auxiliar, sino esta capa complementaria más bien de las orejas y los faciales. Y eso mismo lo voy a crear aquí. Entonces voy a generar una capa nueva. Aquí, add layer. También le doy un espacio donde guardar esa información a este programa. Y aquí una tercera capa. Esto es en el caso en que utilicemos un software de line test o de prueba de línea. Como lo puede ser el software Monkey Jump. O como lo puede ser el software que tiene OpenToonz. O que tiene la compañía Toons para hacer line test. Igual sucede con Harmony, con ToonBoon. Que tiene un software específico para hacer pruebas de línea de dibujos animados en lápiz y papel. Como lo hemos hecho nosotros acá. Entonces tengo acá mis tres layers. Este primer layer, al que le puedo cambiar el nombre, le voy a poner BG Background. Igual que lo tenía aquí en el Xsheet. Recordemos que lo alcanzamos a ver BG Background. Esta capa la voy a llamar animación y la otra como complementaria. O O de orejas. Porque si nos damos cuenta a los friends les puse ese mismo nombre O33, O35. Entonces voy a ponerles estos nombres también aquí. Y aquí otra capa que se llame O, que será mi capa de orejas. Listo. Ahí tengo mis tres capas. Empecemos con la de Background. Voy a tomar las fotografías de esa capa de Background. Y a esta, al igual que se indica en el Xsheet, le voy a dar una extensión aquí larga. Entonces, digamos, voy a hacer acá mi line test. Voy a tomarle la fotografía a esta. Y lo que voy a hacer es estirarla a lo largo de toda la animación. Las otras capas van a tener estos holds de acuerdo a lo consignado en el Xsheet. Es una instrucción, lo que finalmente estamos anotando en el Xsheet para hacer la captura. Y una vez tengamos esa captura lista, vamos a culminar con las otras operaciones ya antes mencionadas que tendrán que ver con el sonido. Tendrán que ver con la limpieza de esta imagen. Y tendrán que ver finalmente con el montaje de toda esta animación. Que de pronto incluirá un título, incluirá algunas mejoras. Puede ser un filtro aquí para quitar un poco lo agrisado de esta imagen. Y con eso terminaremos nuestro proceso de animación. De este primer shot, de lo que podría ser una historia completa de Anita. En este fin de semana donde tiene que hacer su casa. De acuerdo a la historia de base, a la historia de origen. Que es este gag de Buster Keaton. Bien. Vamos a ver cómo queda entonces este Lintest. Yo me voy a disponer a capturar todas las imágenes. A dejarlo listo para mostrárselos. Y finalmente haremos las operaciones que podremos hacer de mejoras de la imagen con software y de montaje sonoro y de imagen. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.